sociales, diplomáticos, eventos propios del servicio externo durante estos dos años de pandemia. Y bueno, felizmente la semana pasada o la anterior quizá, tuvimos ya un primer encuentro. Tengo el honor de haberlo convocado esta mañana, tomando en cuenta que en este mes, en los próximos días, se producirá ya de una manera integral la apertura del país, la reactivación de áreas de su economía que han estado limitadas en este largo y difícil periodo. Nos ha llenado de alegría el reinicio del curso escolar y la actividad docente en todos los niveles de enseñanza, los niños uniformados otra vez en las calles, regresando felices a sus escuelas, acompañados de sus padres. Es el momento también en que todo el país rinde homenaje a nuestro personal de salud, a nuestros médicos, paramédicos, a nuestros científicos, y de manera especial a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, que ocuparon posiciones de vanguardia en el enfrentamiento a la pandemia, en el ejercicio de las políticas sociales para proteger a los enfermos, a sus familiares, prevenir contagios, proteger a las personas en mayor vulnerabilidad, ancianos que viven solos, familias que han requerido del apoyo generoso, afectuoso de sus vecinos. En los próximos días tendrá lugar el reinicio en una escala masiva de los vuelos internacionales. Tendremos la oportunidad de acoger a nuestros compatriotas que han permanecido periodos prolongados fuera de Cuba sin haber podido regresar o por las dificultades de conectividad aérea o por dificultades incluso financieras que la pandemia ha ocasionado a escala global. Recibiremos también en mayor medida al turismo internacional a visitantes de todas las latitudes, incluyendo visitantes estadounidenses que suelen venir a nuestro país a pesar de las dificultades y las restricciones. De manera que es un momento para nuestro pueblo de celebración, celebración prudente, apertura progresiva, de paso a lo que unos llaman una nueva normalidad. Pero es un momento que nuestro pueblo celebra. Han asistido ustedes a escenas de regocijo de nuestra población, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, concurriendo nuevamente al malecón habanero, a otras plazas en todas las ciudades del país, a la playa, a lugares de recreación. No vamos a permitir de ninguna manera que la agresión persistente del gobierno de los Estados Unidos, sus intentos intensos y constantes, agudizados en los últimos seis u ocho meses, de generar condiciones de desestabilización interna, de alterar la tranquilidad y la seguridad ciudadanas, de dañar la paz social que es característica del pueblo cubano, de nuestra nación, vayan a aguarnos esta fiesta, como se dice coloquialmente en Cuba. No vamos de ninguna manera a permitir que la agresión organizada desde el exterior con el empleo de agentes internos reclutados, entrenados, financiados, organizados, incluso a veces transportados directamente en vehículos diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos acreditados en La Habana, vaya a echar a perder este momento de alegría de nuestro pueblo. Y claro está, nuestro pueblo, con estricto apego a nuestra Constitución, a nuestras leyes, con el talante y el ánimo de amplio consenso que lo caracteriza, defenderá, por supuesto, el orden constitucional por el que votó recientemente de una manera masiva y entusiasta y permitió promulgar una nueva Constitución. El eje central de esta operación organizada, desde centros de poder en Estados Unidos, en ejercicio de la política oficial del gobierno de los Estados Unidos, con intervención de altos funcionarios de la Casa Blanca del Departamento de Estado y de otras agencias, con la intervención permanente de senadores y congresistas anticubanos, con la participación de entidades que responden a la política del gobierno de los Estados Unidos para financiar de diferentes maneras los llamados golpes blandos, intentos de desestabilización, conducen, por supuesto, a consecuencias que en otros países han provocado conflictos, han provocado incluso guerras, han estado seguidos de intervenciones, incluso militares y ocupaciones estadounidenses. Y el eje central, el libreto que sigue el gobierno de los Estados Unidos, es el de tratar de mostrar a Cuba, lo cual resulta un intento desesperado, infructuoso, tonto, como un Estado fallido. Para, precisamente, utilizar ese enfoque como pretexto para el recrudecimiento del bloqueo, incluye la aplicación de las 243 nuevas sanciones que implementó el gobierno del presidente Trump y que el gobierno del presidente Biden aplica de manera estricta e intensa desde su elección. incluye más de 60 sanciones aplicadas durante la pandemia, tomando al virus como aliado y haciendo más genocida y extraterritorial su bloqueo. De manera que el sentido esencial de una campaña prolongada del gobierno de los Estados Unidos, que, bueno, ha durado ya más de 60 años, releía hace pocos días ya organizaciones de revueltas en Cuba en los primeros años de la década del 60 y que trata, precisamente, de crear situaciones internas que favorezcan sus objetivos de dominación, de hegemonía, de intervención en los asuntos internos de nuestro pueblo, de conculcar nuestra independencia y nuestra soberanía o, incluso, de sumar a otros países del planeta a esa política. El gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente que con las campañas que arreció en los últimos meses intenta provocar situaciones de sufrimiento en nuestro pueblo en la esperanza de que generen condiciones que provoquen el llamado estallido social. que generen, sabe el gobierno de los Estados Unidos, que con sus acciones pretende y provoca acciones de inestabilidad y de violencia. Pretende alterar la paz de nuestro país. Usa para eso una muy poderosa maquinaria comunicacional, particularmente digital, intenta construir desde la mentira y la irrealidad un escenario virtual inexistente en la esperanza de convertirlo en un escenario en la realidad que no existe en Cuba. Utiliza recursos financieros cuantiosos, materiales facilitados directamente por el gobierno de los Estados Unidos y sus agencias, sus operadores y agentes internos residen lo mismo en Estados Unidos que en casos muy específicos en nuestro país o incluso en otras capitales, fundamentalmente europeas. es una operación que se organiza desde el punto de vista material y práctico en lo fundamental desde territorio de los Estados Unidos que conecta con grupos violentos, con un pasado, incluso un presente de acciones terroristas contra nuestro pueblo y contra las embajadas de Cuba en diversos países. Utiliza prácticas, modalidades comunicacionales que son típicas del escenario de polarización extrema, de máxima toxicidad que lamentablemente caracteriza hoy las prácticas políticas en la sociedad estadounidense, en particular las prácticas electorales que ya miran a noviembre del próximo año. Facebook, por ejemplo, es una gran plataforma privada que se conoce a qué objetivo sus dueños responden y que se caracteriza por una práctica no sólo de violación del derecho de los ciudadanos a la información veraz, a la privacidad, a que no se trafique con sus datos personales, que no sólo incursiona en el aliento a mensajes de odio, de división, de discriminación, de odio, incluso racial, otras formas de discriminación y que es generador de violencia. Recientes documentos publicados, testimonios, incluso internos, demuestran que esto es así. Hoy debo informar a ustedes que los grupos privados que se han establecido en la plataforma de Facebook no sólo realizan actividades ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, del derecho nacional en los propios Estados Unidos de América y en otras naciones desde donde operan, en violación de las leyes cubanas, incluso en violación de las llamadas políticas de comunidad, en las propias normas de la propia plataforma Facebook, alterando logaritmos, alterando el mecanismo de geolocalización para simular la presencia masiva en Cuba de personas y cuentas que se sabe que radican fuera de nuestro país y fundamentalmente en la Florida y territorio estadounidense. Como ha ocurrido ya, Facebook podría ser perfectamente, con estricto apego a la ley, demandada por estas prácticas contra Cuba. Para mí, lo más importante es que se dirime en estos acontecimientos el derecho de un Estado soberano, de un pueblo libre en ejercicio de la libre determinación, frente al intento de una superpotencia de intervenir en sus asuntos internos, forzar un cambio de régimen, destruir el orden constitucional por motivaciones estrictamente políticas, por motivaciones que sólo sirven al interés de grupos de poder que lucran con la política exterior y que pretenden manipular a los ciudadanos estadounidenses. Por tanto, se dirime el derecho del pueblo de Cuba a la paz, a la estabilidad, a la tranquilidad y seguridad ciudadanas, frente al ejercicio ilegal de una potencia que pretende alterarlo. El 26 de octubre, periodistas preguntaron al vocero del Departamento de Estado cuál era la relación del gobierno de Estados Unidos con las llamadas protestas en Cuba. Dos veces el vocero evitó responder esa pregunta, pero ha sido generosamente respondida por numerosos funcionarios, altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y políticos de ese país, que han hecho abiertas amenazas de aplicación de nuevas sanciones a Cuba y de represalias contra nuestro país. Probablemente me equivoque. Hace apenas una hora se alteró mi compilación. Ya no son 28, son 29 declaraciones del gobierno de los Estados Unidos y de figuras influyentes del Congreso de esa nación, solo desde el 22 de septiembre. Casi una diaria, dirigidas todas a alentar, orientar, orientar, instigar a acciones de desestabilización en nuestro país. Instigan al desafío al orden constitucional, a las leyes cubanas, a las autoridades. Plantean exigencias para que se permitan acciones que Cuba jamás ha permitido, ni permitirá acciones de un gobierno extranjero en nuestro territorio, tratando de desestabilizar el país. Solicitan y presionan a distintos gobiernos, algunos de los cuales ustedes representan, a que se sumen a estas acciones contra Cuba. Han emplazado incluso a una parte de ustedes, a veces de manera personal, a que participen los diplomáticos acreditados en La Habana en acciones ilegales de esta naturaleza. Presentan a su puesto pacifistas o manifestantes de una manera mendaz, cuando se sabe que son agentes extranjeros que alientan acciones violentas de vandalismo y que inevitablemente crearían situaciones que alterarían la paz interna. Hablan de luchadores por los derechos civiles con verdadera desvergüenza. Se amenaza con acciones incluso desde el Congreso de los Estados Unidos. Sorprende, a pesar de que tenemos experiencia y el mundo ha visto cosas inimaginables, sobre todo en los últimos... ...doble rasero, el cinismo y la hipocresía con que figuras del gobierno de los Estados Unidos se refieren a estos temas. Son los mismos que no dicen una palabra de las masacres de defensores de derechos humanos y activistas sociales, que no hablan de la represión brutal contra manifestantes con el empleo de equipo cuasi militar, equipo de represión más asociado a la acción militar que a la acción de las autoridades de orden interno, que no dicen una palabra de las lesiones oculares de cientos y cientos de adolescentes y jóvenes de nuestra región, incluso altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que realizan visitas oficiales a países que se encuentran aplicando legislación antiterrorista para reprimir la protesta social. Ven aquí por fechas incompletas, como es natural, a partir de la última salida de esta mañana. Durante el mes de octubre, solo durante el mes de octubre, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha publicado solo en la red Twitter 59 mensajes, 36 de ellos relacionados con estos asuntos y con un intento descarnado de alterar el orden constitucional y la estabilidad interna. De una manera desvergonzada, tres de esos tweets se refieren a la supuesta ayuda del gobierno de los Estados Unidos al pueblo cubano en esta circunstancia, incluyendo las garantías y cito a un mayor acceso a alimentos, medicinas y suministros médicos. Explican vías para facilitar el envío de ayuda a Cuba y las opciones para acelerar el suministro de bienes humanitarios. Mienten desvergonzadamente. No ha habido ningún ofrecimiento de ayuda del gobierno de los Estados Unidos a Cuba humanitaria ni de ninguna índole a lo largo de toda la pandemia. Ni siquiera cuando se produjo la avería de la planta productora de oxígeno se ofrecieron o se concedieron licencias específicas para enviar oxígeno a Cuba. Y quedó claramente demostrado que para enviar oxígeno a Cuba desde los Estados Unidos se requiere una licencia específica del gobierno de los Estados Unidos. No se ha enviado una zona tonelada ni de alimentos ni de medicina a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos. Más bien se ha obstaculizado con sus regulaciones y con la práctica agresiva que inercialmente arrastra el gobierno del presidente Biden desde el anterior las donaciones generosas al esfuerzo de colectas y de extraordinarias ingentes gestiones de grupos de solidaridad de grupos de cubanos asentados en los Estados Unidos de organizaciones estadounidenses que han enviado al costo de muchos esfuerzos volúmenes de ayuda humanitaria cuyo valor moral y de aliento a nuestro pueblo es sin embargo inmenso. El gobierno de los Estados Unidos continúa aplicando medidas que impiden la reunificación familiar que impiden los viajes familiares impiden el otorgamiento de visado lo mismo lo mismo para visas de inmigrantes en incumplimiento flagrante de los acuerdos migratorios vinculantes firmados y vigentes entre ambos países que restringen los periodos de visado a ciudadanos cubanos que impiden a ciudadanos cubanos que residen en terceros países y que tienen doble ciudadanía a acceder con esos pasaportes a territorio estadounidense. Y ahora de manera más reciente obstaculizan también además de el cierre de los servicios consulares en nuestro país y la forma en que se ha encarecido la posibilidad de ir a obtener una visa de migrante o una visa de viaje temporal a terceros lugares ahora ponen una nueva barrera que es la exigencia de vacunación a los ciudadanos cubanos que deseen viajar a los Estados Unidos con vacunas reconocidas por la autoridad regulatoria estadounidense o por la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas cubanas han sido reconocidas por la autoridad regulatoria cubana y por otras de varios países. Espero que la Organización Mundial de la Salud actúe en apego a sus propias normas que actúe tomando en cuenta las circunstancias de emergencia que se viven hoy en el planeta en naciones hermanas en particular de África que no han podido acceder a las vacunas y que haga expeditos los procedimientos de precertificación de las vacunas cubanas que están en proceso. Nos alienta el hecho de que la OMS tiene larga experiencia y tradición de cooperación con Cuba y de reconocimiento de vacunas cubanas a partir de que es este país dicho modestamente uno de los de mejor esquema de vacunación pediátrica del planeta con vacunas reconocidas internacionalmente. Pero no deja de ser discriminatorio que no se permita a los cubanos entrar a territorio estadounidense portando certificados con pleno valor legal de haber sido vacunados con vacunas cubanas cuya eficacia ha quedado totalmente demostrado no sólo en los estudios clínicos y de intervención sanitaria en Cuba o en otros países sino con los resultados de control de la pandemia que está exhibiendo hoy el país a pesar de que hay medidas de bloqueo vigentes algunas nuevas aplicadas durante el periodo cercano de pandemia que han obstaculizado las investigaciones médicas la producción industrial y los estudios de intervención en nuestro país bloqueando la importación de equipamientos materiales y materias primas propias del escalado industrial de cualquier vacuna sorprende sin embargo que el gobierno de los Estados Unidos al mismo tiempo que con estas prácticas alienta la emigración irregular que restringe el derecho de los cubanos a viajar y a emigrar que los coloca en condiciones de indefensión frente al tráfico de derechos humanos que lesiona el propio interés del gobierno de los Estados Unidos desde el punto de vista de aplicación de la ley de medidas contra el tráfico de personas contra la trata de personas que crea situaciones críticas para países hermanos por donde los cubanos que salen de Cuba de manera totalmente regular con sus visados que otorgan sus consulados en líneas aéreas y vuelos comerciales regulares se convierten después en flujos irregulares que provocan pérdidas de vida y que crean situaciones dramáticas a veces trágicas no sólo en el estrecho de la Florida sino en la selva del Darien y otras rutas de migración irregular sorprende el cinismo con que el gobierno de los Estados Unidos ha garantizado pese a sus llamados disuasivos la entrada por la frontera sur de los Estados Unidos de ciudadanos cubanos que no sólo han llegado allí en condición irregular sino que obviamente no han sido vacunados ni tienen certificado algún el gobierno de los Estados Unidos durante estos dos años de pandemia ha sido incapaz de ofrecer ayuda humanitaria a nuestro pueblo ha roto la tradición incluso de gobiernos republicanos o demócratas que ante huracanes o desastres naturales lo hicieron en el pasado y Cuba siempre fue receptiva siempre claro que expresó que si alguna preocupación humanitaria hubiera sinceramente en el gobierno de los Estados Unidos tendría que empezar por levantar las medidas de bloqueo sobre todo las que ocasionan en mayor medida sufrimiento y agobio por los problemas económicos el desabastecimiento las dificultades de nuestra economía que claramente se sabe que son propias de los gastos exorbitantes que hemos tenido que hacer para enfrentar la pandemia del impacto económico de la pandemia y la crisis económica internacional en nuestros ingresos externos y también de nuestras dificultades pero aún si el gobierno de los Estados Unidos no hubiera tenido voluntad elemental de cumplir promesas electorales que hizo a sus votantes demócratas a sus votantes sin afiliación partidaria a los cubanos residentes en el territorio de los Estados Unidos o lo que puso en su plataforma electoral pero al menos si hubiera tenido una mínima vocación humanitaria habría tenido que hacer algún ofrecimiento para enfrentar la pandemia sólo ahora el viernes de la semana pasada el viernes ¿verdad? el viernes de la semana pasada el departamento de Estado se ha dirigido a nuestra embajada en Washington en medio ya de la apertura del país en el momento en que nuestro pueblo celebra el control de la pandemia cuando prácticamente ha concluido la campaña de inmunización de los cubanos cuando las tres vacunas cubanas han mostrado extraordinaria efectividad de las más altas del mundo cuando el ritmo la velocidad de vacunación colocó a Cuba en el primer lugar mundial cuando prácticamente ha concluido el primer programa del mundo de vacunación pediátrica desde los dos años de edad de de los niños se ha ofrecido a Cuba una supuesta donación con muchas condiciones con muchos requisitos sin que estén claras las circunstancias convenciones a mecanismos internacionales que hasta ahora han sido totalmente ineficaces excluyentes incumplidores de los propios contratos que firmó como COVAX a Cuba un millón de dosis de una de sus vacunas hay que tomar en cuenta también que un millón de dosis alcanza para vacunar a unos pocos cientos de miles de personas en un país de 11 millones de habitantes que están ofreciendo vacunas a una población ya vacunada ya incluso avanzando el programa de la dosis posterior de de refuerzo pero además plantean requisitos estrictos e injerencistas la obligación de realizar estudios clínicos en Cuba con esas vacunas que quiere decir eso que tiempo toma un estudio clínico es decir nos están ofreciendo vacunas que podamos utilizar dentro de seis meses o un año responsabilidad legal de compensación por efectos secundarios estudios clínicos para cerciorarse de que sean compatibles con las vacunas cubanas y monitoreo por agencias norteamericanas del destino final de la aplicación de las vacunas qué sentido tiene esa oferta oportunista a última hora cuando ya no tendría efecto práctico alguno por qué el oxígeno no y vacunas ahora sí por qué vacunas no cuando más falta nos hubieran hecho por qué no facilitar la importación de los insumos imprescindibles para el enfrentamiento a la pandemia y para el desarrollo y el escalado industrial de las vacunas pero debo declarar al gobierno de los Estados Unidos que si esa oferta es seria sincera y responsable nuestro país la reconoce y la apreciaría como un acto en la dirección correcta hemos respondido al gobierno de los Estados Unidos con una explicación respetuosa y estrictamente apegada a la verdad de las razones por las cuales esa donación no contribuiría a mejorar la salud de los cubanos ni tendría impacto epidemiológico algún y hemos y hemos ofrecido al gobierno de los Estados Unidos que utilice esa donación de vacunas junto a una donación de vacunas cubanas para la inmunización de la población en algún país altamente necesitado de ellas que podría estar en el Caribe incluso con la participación de personal de la salud estadounidense y cubano en la aplicación del programa de vacunación estoy reiterando hoy el ofrecimiento que hicimos antes de manera privada al gobierno de los Estados Unidos de una operación triangular conjunta y estamos en contacto con algunos gobiernos de países que reúnen estas condiciones en absoluto respeto a su soberanía por si sus gobiernos decidieran mostrarse interesados en este proyecto lo más cínico del enfoque del gobierno de los Estados Unidos en relación con su política hacia Cuba ha sido el planteamiento del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca el señor Jake Sullivan planteamientos acompañados también por el secretario de Estado señor Anthony Blinken y por otras figuras de ese gobierno que han sustituido el enfoque de revisión integral de la política hacia Cuba en cumplimiento del programa y promesas electorales con la que se eligió al presidente Biden por el concepto de que ahora las circunstancias han cambiado en plazo al gobierno de los Estados Unidos a que presente datos algunos de resultados de esa supuesta revisión o a que argumente cuáles son las circunstancias que cambiar más allá de la operación estadounidense y sus consecuencias durante el verano que acabo de denunciar debo señalar que el financiamiento federal de los Estados Unidos para la guerra contra Cuba guerra económica guerra política guerra comercial y financiera guerra comunicacional guerra no convencional típica con acciones de desestabilización típica precursora de acciones de mayor beligerancia se ha incrementado y fluye de manera permanente solo en septiembre del 2021 se asignó un paquete de 6 millones de dólares de subsidio de la USAID USAID a 12 organizaciones que operan en la Florida en Washington y en Madrid en el negocio lucrativo de la industria anticubana y que operan estos actos de intentos de desestabilización tienen aquí alguna una muestra de esos fondos que siguen corriendo copiosamente no me voy a detener en ellos se ha presentado evidencia pública irrefutable contundente por parte de nuestro gobierno sobre las acciones de reclutamiento entrenamiento financiamiento organización apoyo logístico de agentes internos en Cuba que la ley de Estados Unidos calificaría como agentes extranjeros y amenazaría con penas extremas de privación de libertad no hay acciones autóctonas de desestabilización en Cuba de oposición a nuestro gobierno ustedes caminan por nuestras calles desde hace una semana más o menos podrían recorrer todo el país y los invito a hacerlo y lo que verán es la alegría de la gente la esperanza la felicidad de la familia y de los niños ante este momento de oportunidad que se abre ante nuestro país en un final de un bienio tremendo en cercanía del nuevo año y los cubanos sentimos la convicción de que el 2022 será un año de oportunidad promisorio para nuestro pueblo mientras el gobierno de Estados Unidos sigue atacando a Cuba y despilfarrando el dinero de sus contribuyentes porque es evidente que ese dinero va a parar a determinados bolsillos a determinados mecanismos de corrupción electoral que funcionan particularmente en la Florida en tercer lugar hay una operación de toxicidad en la comunicación en las redes digitales que el mundo debe conocer y denunciar es una política de aliento al odio de incitación a la violencia de instigación al delito que pone en riesgo no solo a nuestro pueblo sino que escala en una política tradicional pero exacerbada en los últimos años particularmente en los años del gobierno anterior cuyas políticas lamentablemente siguen fluyendo al parecer por inercia en este y que tienden a alterar la paz social y generar condiciones de conflicto en diversos países son es la exportación de las prácticas tóxicas y sucias de política electoral que lamentablemente se han desatado en los últimos años en la política estadounidense a otros países a otras regiones claro que el gobierno de Cuba junto a nuestro pueblo estrechamente unido a nuestro pueblo en respuesta al consenso ampliamente mayoritario que existe en nuestro país impedirá cualquier ensayo de acciones inconstitucionales o no constitucionales o anticonstitucionales como refieren distintas escuelas de derecho dirigidas a un cambio de régimen en Cuba no lo permitiremos utilizaremos nuestras leyes nuestra constitución en el más estricto apego a los principios de nuestro estado socialista de derecho y justicia social no permitiremos obviamente que se invoque la constitución para violentarla ignorarla o destruirla por supuesto que nuestro pueblo continuará haciendo los mayores esfuerzos para sortear las dificultades económicas que todas nuestras familias hoy padecen lo haremos con nuestro esfuerzo nuestro trabajo pensando en nuestros propios recursos sabiendo que nuestra economía ha demostrado ser resistente y viable sabiendo que hemos sobrepasado momentos peores mucho más críticos y por supuesto que impediremos cualquier tentativa de injerencia intervención intervención humanitaria o cualquier forma de intervención contra nuestra independencia y nuestra soberanía que durante 60 años hemos defendido y defenderemos al precio de nuestras vidas la política de Estados Unidos agudizada en estos meses contra Cuba está condenada al fracaso es inviable no ha funcionado durante 60 años no funciona ahora ni siquiera cuando ha tenido un virus como aliado y no va a funcionar en lo adelante despejen ese sueño despierten de ese espejismo no va a ocurrir es una política disfuncional obsoleta anclada en el pasado costosa para los contribuyentes estadounidenses ineficaz que provoca al gobierno de los Estados Unidos descrédito y aislamiento internacional de manera que solicito la solidaridad de la comunidad internacional de la comunidad de naciones de la asamblea general de las naciones unidas el órgano más universal democrático y representativo de esta organización agradezco la solidaridad de los amigos y amigas de Cuba en todo el mundo de los grupos de solidaridad de muchas fuerzas políticas de las organizaciones de la sociedad civil en todos los temas y ámbitos en el planeta de los cubanos que residen en distintos confines en particular en territorio de los Estados Unidos llamo a los gobiernos a tomar en cuenta que las operaciones de desestabilización lanzadas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba incluyen llamados desaforados totalmente expresos al acoso e incluso a la violencia contra las embajadas cubanas en los países que ustedes representan no es hipotético no hablo sólo de la larga trayectoria de acciones terroristas contra embajadas cubanas en el pasado hablo de amenazas reales actuales y hablo de hechos recientes como el del 30 de abril de 2020 un ataque contra la embajada de Cuba en Washington con un fusil de asalto y ráfagas de proyectiles que el gobierno de los Estados Unidos no del que el gobierno de los Estados Unidos no ha dicho una palabra públicamente de condena ni ha dado garantías de que evitará que se repite ni ha calificado de terrorista hablo también del intento de incendiar la embajada cubana en París el 26 de julio de 2021 y espero que la Unión Europea se pronuncie en apego a sus posiciones contra el terrorismo internacional en este sentido hablo en los días más recientes del acoso brutal al consulado de Cuba en Barcelona España con actos que rayan en la agresión física contra el personal consular cubano sé que algunos de los diplomáticos sufren hoy la presión a veces pública y personal para que se sumen a estos actos de desestabilización sé que no lo harán porque son respetuosos de la convención de Viena de relaciones diplomáticas y del derecho internacional y porque saben perfectamente sé que la diplomacia supone discreción que no todo se puede decir delante de una cámara pero que saben perfectamente lo que pasa en Cuba y lo que no está pasando en Cuba en este momento hay una campaña de amenazas incluso personales contra corresponsales de la prensa extranjera acreditados en La Habana con amenazas a ellos e incluso a sus familias supuestamente por no reflejar lo que no existe en nuestro país reclamo al gobierno de los Estados Unidos que cesen las acciones desde territorio estadounidense de acoso contra periodistas y en particular periodistas extranjeros de agencias de diversos países del mundo acreditados en La Habana y que se están produciendo desde dominios y cuentas físicamente establecidas en el territorio de la Florida reclamo al gobierno de los Estados Unidos que impida la amenaza y el hostigamiento contra los cubanos y amigos de Cuba en territorio de los Estados Unidos que se expresan a favor de la independencia la soberanía la cultura nacional en defensa de nuestro pueblo frente a los actos de guerra no convencional y las amenazas de desestabilización reclamo que no haya impunidad como ha habido una historia de impunidad para los grupos terroristas que actúan contra Cuba reclamo en particular que algunos voceros de grupos históricamente terroristas contra Cuba en particular dos de ellos sumamente activos como agentes externos de la provocación que organiza el gobierno de los Estados Unidos y que radican en Miami se apliquen las leyes norteamericanas contra la instigación a actos terroristas contra nuestro pueblo y contra sedes diplomáticas es lo que queda al gobierno de los Estados Unidos frente al fracaso de su política defendamos el derecho internacional que ampara a todos nuestros estados en particular a los estados del sur a los estados pequeños defendamos el derecho de los estados a la independencia y el ejercicio de la soberanía defendamos hoy en Cuba y con Cuba el derecho de los pueblos a la libre determinación y estaremos actuando a favor de un mundo mejor y en prevención de que estas políticas y estas prácticas se continúen aplicando como hay algunos casos en la última década contra cualquiera de nuestras naciones reitero que nuestro pueblo va a ejercer con toda alegría y celebración merecida su derecho a la paz su derecho a haber vencido una pandemia su derecho a celebrar haber derrotado las medidas del gobierno de los estados unidos exacerbando del bloqueo contra Cuba particularmente en momentos de crisis humanitaria internacional y de pandemia en Cuba no van a arruinar nuestra celebración no van a aguar nuestra fiesta los invito con toda alegría y esperanza a que se sumen al júbilo de nuestro pueblo recorran nuestras calles asistan a los eventos numerosos culturales deportivos académicos que se van a estar produciendo en este cierre de año incluida la celebración del nuevo aniversario de la Habana capital de todos los cubanos y les deseo felices navidades un fin de año feliz para ustedes y para su familia un feliz y próspero año nuevo y les reitero nuestro reconocimiento y alegría por contar con la presencia de ustedes junto a nuestro pueblo que tanto nos alienta muchas gracias aplausos 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 aplausos